Bienvenido, bienvenido a tu canal, tu canal en TeratakiDriver Aquí en este video vamos a mostrarle algo sencillo, así es Aquí en este video vamos a mostrarle como pasar archivo, como pasar video, como pasar foto sin cable, así es A la computadora, así es, vamos a mostrarle como hacer eso Vamos a recordar que estos videos son educativos Bueno, lo primero que vamos a buscar es la aplicación, el programa que vamos a descargar Se llama Filecilla, vamos a mostrarle Ese programa es para la computadora Ya después que le muestre este programa, usted va a descargarlo Y vamos a descargar también un programa para nuestro celular Eso es para transferir desde el celular a la computadora o desde la computadora al celular sin usar cable Vamos a recordar que tiene que estar conectado a la misma red A la misma red que tiene en su hogar, así es El wifi que sea del router que está utilizando en la computadora también No importa que sea por cable, pero que sea la misma red Bien, bueno, vamos a mostrarle ya lo que es el programa que vamos a descargar para la computadora Se llama Filecilla Ya lo tenemos aquí en pantalla, el programa que vamos a utilizar Vamos a mostrarle como lo va a descargar Miren, aquí está Filecilla Usted va a poner Filecilla, va a elegir la primera opción En Google Y va a elegir aquí, este que está al lado izquierdo Va a seleccionar este que tiene al lado izquierdo Eso es para adquirir el programa Así es, para ustedes adquirir el programa Elegimos este Y bueno, aquí vamos aquí donde dice descargar Y le damos ahí donde estamos marcando Este que estamos presentando aquí con el mago Es ahí donde le vamos a dar para que descargue Elegimos la primera opción Que es la opción realmente el básico Vamos a elegir esa primera opción Le va a funcionar perfectamente Igual que cualquiera de los otros del lado Le va a funcionar Ya ahí está el proceso de descarga Ya yo realmente lo tengo descargado No lo voy a descargar Ya lo que voy a hacer es que Lo voy a dejar ahí Realmente ya está descargado Ya usted lo instala Ya después de instalado Ya usted lo que va a hacer es que lo va a abrir Ese que yo abrí al principio Ese es Vamos a mostrarle Para que vea cual es Miren, este lado que estamos marcando aquí Es la computadora El lado izquierdo de la computadora Cuando ya conectemos el celular Será el lado derecho Vamos a mostrarle ya Bien, bueno, ya este es el programa Lo que vamos a hacer es que vamos a presentar ahora El celular para que usted vea Cuál es el programa que va a descargar Bueno, ya aquí tenemos ya el celular en pantalla Como observan ahí Lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a Play Store Ya estando ya aquí en Play Store Vamos a descargar Este programa Se llama Gestor de archivo Gestor de archivo Vamos A ponerlo Vamos a descargar Ese que tiene la carpeta Con la AF Vamos a descargarlo Ya yo lo tengo ya descargado Pero este es el que usted va a buscar en Play Store Bien, bueno Me voy directamente ahora Hacia mi equipo Porque ya lo tengo ya descargado Voy a buscarlo ahora en el menú de aplicaciones El gestor de archivo Para mostrarle como es que va a transferir Fotos, videos o archivos sin utilizar cable Ya aquí vamos a abrir la carpeta Gestor de archivo Está cargando Ya mostrando ya aquí ya Todas las funciones que tiene esta Esta aplicación Vamos a elegir la de abajo Donde dice acceso de la red Esa que marcamos ahora Y entrando ya nos dice Iniciar servicio Vamos a darle Y aquí nos da Como usted observa Una dirección de IP Nos da un puerto Usuario y contraseña Nos da El usuario es PC Y contraseña Un número Lo que vamos a hacer es que Aquí ya Estando ya en filecilla Ahí donde estamos marcando Ahí vamos a poner lo que es la dirección de IP Ya puesta ya la dirección de IP Sin poner los cuatro Último número Que es el puerto No va ahí Aquí donde dice Ahí donde dice el nombre de usuario Vamos a poner PC Vamos a poner PC Aquí vamos a poner En la contraseña Donde tenemos este aquí 159929 Esa es la contraseña Vamos a ingresarla Y aquí vamos a poner ahora el puerto Que es 8309 Ya puesto esto Lo que vamos a hacer es Que le vamos a dar ahí Donde dice conexión rápida Le vamos a dar ahí Y ahora vamos a darle a aceptar Le damos a aceptar Ya dándole a aceptar Como observan ahí Le dimos a aceptar Ya aquí nos salió Lo que tenemos en nuestro celular Aquí está la memoria Y la memoria interna del celular Ya lo que hacemos es Donde vamos a transferir el archivo Vamos a buscarlo en el celular Donde vamos a transferir el archivo Lo buscamos Si en la memoria interna O si en la memoria extraíble Del celular Y elegimos Bien bueno Yo por ejemplo Voy a buscar uno que esté de este lado Voy a buscar donde lo voy a guardar Aquí en la computadora Vamos a buscar Donde lo vamos a guardar Aquí en la computadora Voy a elegir el disco duro Y voy a buscar la carpeta Donde lo voy a guardar Vamos a buscarlo Bueno lo voy a guardar aquí Aquí que tengo los videos Que hago para el canal Bueno aquí voy a entrar ahora Voy a elegir este Entonces lo que hago Es que lo arrastro Hacia el lado izquierdo Lo voy a arrastrar Hacia el lado izquierdo Y lo voy a soltar aquí Ya soltándolo Como pueden ver Está cargando abajo Quiere decir que ya Está pasándose Como el video era corto Ya se pasó Ya lo tenemos de este lado Quiere decir que ya lo tenemos En la computadora Así es De una manera fácil Sin utilizar cable Así es Mediante nuestra red wifi Con estos dos programas Con file silla Y con gestor de archivo Bueno ya usted Haciendo ya Pasando ya el video Para la computadora Si usted desea detenerlo Le da ahí donde dice Ahí donde dice Detener servicio Le da ahí Si quiere detener ya el servicio Si no quiere hacer más Transferencia del celular A la computadora Vamos a recordar también Que puede hacerlo De la computadora Al celular Y tiene que ser Con la misma red wifi Que usted tiene En su casa Para que esto pueda funcionar Así es Si este video le fue útil Vamos compartiéndolo Si este video le fue útil Vamos suscribiéndose Como siempre digo Aquí en el canal Para todos Bendiciones Aquí en el canal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?